¡Vado a ver! ¡Mirá! ¡Mexo, ahí va! ¡Vado a ver! ¡Vamos, vamos todos párriba! ¡Vada a ver! ¡Vamos, Kali! Hola, Kali. Sí, yo acá currando. Esperá que pongo el portero automático. Sí, bueno, no hay problema, no hay problema. Y tu vieja, sí, decirle que venga. Bueno, tu vieja que también venga, sí. Si no se van a pelear, que venga.